Durante la temporada de vacancias de school, pedimos que no hay que viajar a casa, sino que no hay muchas cosas de hacer. Pero son aquí Biblioteca Nacional que organizan películas de aire libre. Por tanto, es mucho como la familia es mayor que toda gente viene junto y pasa un rato a menos. Nos ha puesto películas de aire libre para cuatro semanas. Y dos por mes semanas ya pasa a cabo. Y el próximo día Ransón, día 23, y Jowebbs, día 24. Dos días después. Un día Ransón está en San Nicolás y Jowebbs está aquí en la biblioteca, en la playa. Y nos tiene película que nos va a pasar epic que nos gusta mucho, porque nos gusta algo también que nos atraen. Esto es como si es 14 de noche, y aquí en la playa está para atrás en el teatro, en el aire libre, completamente gratis. Nos da una llamada, una invitación que nos va a extender para el público, no solamente mayor, pero también para venir con ayuda, para hacer actos de presencia y para disfrutar también de una película que nos pasa en el aire libre. Y por último, nos tiene otro semana, así que va a estar de Ransón, día 30, y Jowebbs, día 31. El proyecto aquí está uno con la biblioteca apenas arriba de 4 de hoy, el tiempo acaba y está contento con la reacción. Por lo menos más que dos días, ayer pasé, vengo con esa aquí, para durante la vacancia grande, y pasar a película en el aire libre. Comenzamos en la playa, después en el interés grande, comenzamos con esa aquí en San Nicolás. Y ahora que nos va a ir a la petición cuando nos va a ir a la petición, también para los adultos, para ver cómo viven con esa aquí de una manera más regular, y también para pasar a película para gente grande, para disfrutar de esa aquí. Así que nos va a ir a la petición. Bueno, la siguiente película, que también piensa, no solamente a los chicos que gustan, es que es Epic y Frozen, que es sumamente gustan, para tour mucho de los chicos y grandes. La biblioteca quiere invitar a pueblos enteros para pasar a disfrutar de esa aquí, y recordar que la película está completamente gratis. Seguro, una buena actividad para hacer esa aquí. Seguro que sí.